Soy Manuel Sanz Segarra. A lo largo de mi vida profesional he tratado pacientes diagnosticados de muerte clínica. Me llamó mucho la atención que alguno de estos pacientes, coincidiendo exactamente con el periodo de muerte clínica, comentaron una serie de vivencias y experiencias que definimos como experiencias cercanas a la muerte. Pienso que hemos podido llegar a la conclusión de que actualmente tenemos pruebas objetivas con una base científica que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, sino que después de la muerte física persiste nuestra existencia en otra dimensión energética. ¡Gracias!